Entonces, bienvenidos entonces a, vamos a ver si yo puedo hacer esto un segundo para compartir aquí el video, sí. Bueno, queridos estudiantes de la licenciatura en español y lenguas extranjeras, bienvenidos a esta sesión, la primera de este semestre, que se llama Dialogando con Maestros. Sabemos que estamos estudiantes de práctica pedagógica 1 y 2, y los estudiantes que hacen parte de esta cátedra de maestros y Dialogando con Maestros, bienvenidos todos y todas. Hoy vamos a presentar un poco al profesor Aldemar Villamizar. Después entonces le voy a dar, perdón, primero es el saludo de la directora pedagógica, la doctora Mary Simpson. Después voy a hacer una presentación un poco de la hoja de vida del profesor Aldemar. Enseguida tenemos la exposición del maestro, más o menos unos 30, 35 minutos, y luego le damos a dar curso a las preguntas. Los invito a todos a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat, creo que es una muy buena oportunidad de estar en directo conversando con él. Pueden escribirlas o cuando ya tengamos ese momento también las pueden formular de manera oral. Les pido el favor a todos que silencien sus micrófonos mientras hacemos la exposición, con eso pues tenemos mínimas interferencias en este ejercicio. Bueno, entonces, por favor, doctora Mary Simpson, la escuchamos, muchas gracias, bienvenida. Gracias, Tati. Bueno, pues un saludo para todos los estudiantes que están ahí. Ya veo que estamos, somos 64 personas las que estamos en este momento ya aquí en el foro. Me encanta que podamos seguir con esta cátedra, estos dialogandos a pesar de lo que llamamos esta cuarentena. Con Patricia alcanzamos a pensar que nos iba a tocar parar y dejar de hacerlos, pero pues no, efectivamente, inclusive de pronto hasta es más fácil, ¿no? Y tiene otras, tiene otras, otras ventajas. Bueno, pues quisiera simplemente expresar que para la Fundación Compartir es muy satisfactorio y tiene un gran orgullo de este programa en alianza con la Universidad de La Salle. Ya llevamos cinco años, creo, que lo que busca y se creó fue para apoyar los procesos de formación de educadores y compartiendo las prácticas de maestros, compartir, maestros y rectores, compartir con la Universidad de La Habana, tenemos también alianza y en este caso es con rectores. Y son estos lo que llamamos espacios de dialogando donde nuestros maestros les cuentan o comparten con ustedes y ustedes hay que hacer esa práctica de tal manera que puedan, pues, evidenciar cómo se hace realidad en el aula eso que ustedes están aprendiendo hoy en día. Por eso hace parte de la práctica y muchos de ustedes están en práctica, de hecho. la experiencia que hemos tenido con este programa es, pues, maravilloso, digamos, los aprendizajes para los que participan y para nosotros y las redes que se crean alrededor de esto son de un gran valor para todos nosotros, lo valoramos muchísimo. Quisiera decir que, digamos, parte de este propósito del premio compartir, que es aportar con las capacidades de los maestros compartir a los procesos de formación de educadores, está también la posibilidad de que se articulen los estudiantes de licenciaturas a los espacios que tiene la Fundación Compartir para visibilizar la voz de educadores o de personas que se están formando para ser educadores. Y para eso, entonces, los invito a visitar el portal Compartir Palabra Maestra, que es el eje de lo que llamamos Centro de Innovación Compartir Palabra Maestra. Los invito no solamente a usar lo que hay ahí, los recursos que hay ahí, sino a escribir. De hecho, pues, ustedes tienen un blog en el que pueden participar y escribir todos los semestres con la orientación de la propia Patricia, ustedes lo hacen. Y simplemente quiero, pues, como recordarles eso, que aprovechen ese recurso para compartir sus reflexiones en torno a sus procesos de aprendizaje y pueden estar relacionados precisamente con estas charlas, estos dialogando. Entonces, bueno, ya le doy la palabra a Patti para que presente al profe Aldemar y arrancamos con esto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. No te oímos, Patti. Ya. Listo. Muchas gracias. Bienvenidos, entonces, todos e invitados a explorar el portal Palabra Maestra. Las experiencias que se encuentran allí son muy enriquecedoras para todos. Vamos a presentar, entonces, un poco de la hoja de vida, de la historia del maestro Aldemar Villamizar. Él es normalista superior, tiene un diplomado en radio escolar, licenciado en supervisión educativa, especialista en gestión de proyectos informáticos, especialista en pedagogía de la lúdica para el desarrollo cultural, es docente oficial desde el año 1994, coordinador de medios y gerente de la emisora radiológica, compositora, reglista y productor musical, director del ensamble andino colombiano Tres Generaciones, contrabajista de la orquesta sinfónica unirreformada. Entonces, maestro, y actualmente es docente de la normal superior de Ocaña, ¿verdad? Entonces, bienvenido maestro, tiene usted la palabra, Mérica, si debo poner las diapositivas, entonces estoy muy pendiente. Muchísimas gracias, doctora Patricia, y también muchísimas gracias a la doctora Simpson por la presentación, por tenernos en cuenta, tener en cuenta un proyecto novedoso desde mi perspectiva y que definitivamente puede resultar altamente significativo para los jóvenes que están en esos momentos en su plan de hacer de la docencia su proyecto de vida. La radio se puede constituir definitivamente en una estrategia completamente efectiva para construir pensamiento, para lograr desarrollar todos los saberes que requiere el sujeto humano para poderse desempeñar en la vida de una manera eficiente y sobre todo logrando el éxito que debe ser definitivamente un equilibrio entre ser y tener, porque las dos cosas son bastante fundamentales en la vida. Yo invité, me tomé el atrevimiento de invitar a dos de mis estudiantes del proyecto radiológica y me tomé el atrevimiento de invitar a mi rector, el profesor, el magíster Alonso Montagudo, quien está acompañándonos, porque definitivamente para que un proyecto marche a nivel institucional, a nivel institucional, requiere del acompañamiento y del apoyo de esos dos entes, que es la parte directiva, la cabeza visible del proceso, y los estudiantes pues que son el sentido y el propósito de cualquier esfuerzo que se haga por mejorar o por transformar el quehacer educativo. Inicialmente me gustaría, doctora Patricia, si es tan amable que me comparte el video, uno de los videos donde se hace la presentación de qué radiogógica, que está en YouTube, uno de los videos que le compartí, ¿es posible? Sí, señor. Gracias. ¿Me confirman si se está viendo y escuchando, por favor? Sí, todo perfecto. Más allá de una posición Más allá de una posición Somos radiogógica, la emisora de la televisión normal, Soteco Caño, una emisora que se programan músicas alternativas para diseuarnos y te ofrecen una gran variedad sexo de programas. Nuestra emisora radiogógica es una emisora joven, fresca, con una parilla de programación interesante, diversa, que toca temas relacionados con juventud, medio ambiente, deporte, educación y actualidad. Conéctate con nosotros, somos Radiogógica, la emisora que te conecta. Soy Ángela Arevalo y escucho Radiogógica. Soy Juan Fernando Jacomet, escucho Radiogógica. Soy Luisa Fernando Valle Navarro y escucho Radiogógica. Yo soy María Fernanda Lozano y escucho Radiogógica. Soy Noelia y escucho Radiogógica. Soy Cristian y escucho Radiogógica. Yo soy Alfonso Palomino y escucho Radiogógica. Yo soy Escaín Flores y escucho Radiogógica. Yo soy Luis Pérez y escucho Radiogógica. Soy María y escucho Radiogógica. Soy Ayoli Paola y escucho Radiogógica. Soy María Alejandra y escucho Radiogógica. Escucho Radiogógica. Escucho Radiogógica. Escucho Radiogógica. Escucho Radiogógica. Yo soy William Tavés Renconflores y escucho Radio Lógicamente. Bien, entonces... ...que se denomina radiogógica. Vamos a mirar las diapositivas para hablar un poquito de la historia de lo que es radiogógica y cómo va apareciendo en la vida institucional de la normal superior de Ocaña. Y hoy en día en la ciudad y en la provincia, porque afortunadamente estamos en un proceso de licencia, que es finalmente hacia donde queríamos encaminar este proyecto y hacia donde estamos a punto de llegar en ese preciso momento. Yo voy comentando y es tan amable la doctora Patricia, pues va corriendo en las diapositivas. Entonces, la normal superior de Ocaña es una institución que se encuentra en la ciudad de Ocaña. Como toda normal ofrece programas de formación complementaria, nuestro modelo es constructivo significativo, lo que implica la necesidad y el requerimiento de nosotros como docentes de esforzarnos para realmente ofrecer un modelo metodológico que se ajuste al modelo educativo que estamos planteando. Obviamente, pues ese paradigma referente a los modelos educativos, pues está todavía bastante crudo a nivel de Colombia. Hay muchos modelos en diferentes partes del país que hablan de procesos y de propuestas muy novedosas, pero se quedan en el papel, en los proyectos educativos escritos. Realmente no es fácil establecer nuevas estrategias de metodologías para educar. Nosotros nos quedamos aún, y creo que están de acuerdo conmigo todos, la mayoría de los docentes que actualmente estamos en el situado fiscal, en que seguimos mucho con la tiza y el pizarrón. ¿Por qué? Porque nos da miedo arriesgarnos a hacer propuestas nuevas. Y como les decía hace un rato, muchas veces de pronto encontramos, podemos tener ideas y proponer acciones, pero nos encontramos con tropiezos a nivel directivo, por ejemplo. Si uno no encuentra el apoyo en la dirección de la institución, pues no va a poder hacer propuestas ni generar recursos que implican poner en marcha un proyecto de tan alta envergadura como es este de radiogógica. Y lo mismo con los estudiantes. Nosotros tenemos miedo a evaluar a los estudiantes de una manera diferente. Curiosamente, la situación actual de la pandemia nos ha obligado a replantear los procesos de evaluación, porque ya no podemos estar evaluando como unimos, haciéndolo en la escuela, en el colegio, en la universidad, hasta el día de 14, 16 de marzo, que ingresamos a nuestras casas a trabajar en teletrabajo. Entonces, radiogógica nace como respuesta precisamente a escuchar el núcleo de interés en los diferentes grupos de estudiantes de nuestra institución, en la norma superior de Ocaña. Inicialmente, los jóvenes plantean, y podemos ir pasando por favor la diapositiva, es una amable doctora Patricia. Entonces, inicialmente los jóvenes en el 2014 plantean un espacio para poder ellos colocar música y hablar de contenidos relacionados con cosas que les llaman la atención. Por ejemplo, me he dado cuenta mucho que a ellos les llama la atención bastante lo que tiene que ver con mitos y leyendas, que tenga que ver con cosas de miedo, eso les llama mucho la atención. Ustedes, como estudiantes de español y literatura, creo que son la licenciatura que están haciendo los estudiantes de la sala, pues pueden por ahí desarrollar proyectos muy interesantes, que van a permitir que los niños desplieguen su imaginación y su creatividad a partir de eso. Intentamos a través del proyecto Ondas, pero realmente no nos clasificaron, no nos aprobaron el recurso. Y entonces, pues finalmente yo voy con un grupo de estudiantes y hablamos con el señor rector. A él, obviamente, al igual que yo, es una persona que también está bastante inclinada por proyectos novedosos. Y nosotros decimos que radiogógica es como si fuera un hijo de nosotros, porque realmente le hemos entregado al sombrero. Nos asignó un espacio y unos recursos para iniciar el proceso de constitución de lo que es el espacio físico y técnico y tecnológico para poder iniciar una emisora virtual. Inicialmente son muy poquitos niños, pero con el paso de los meses van apareciendo más y más en la medida que ellos van conociendo acerca del proyecto. Al punto que, pues que ya, ya, yo me veo un poco a gatas en la parte, yo hoy soy un dictado en radio escolar, pero obviamente la parte técnica y la parte de manejo como tal de elementos comunicativos, pues se sale un poco de las manos porque yo no soy licenciado en lengua castellana, ni tampoco comunicador social. Entonces, desarrollamos un proyecto de un convenio a través de algo que ustedes deben tener en cuenta. Para desarrollar y echar adelante un proyecto, se necesitan procesos interdisciplinares con diferentes instituciones en las que se requieran. Es decir, para esto no debe haber egoísmo, debemos estar muy abiertos a pensar en el beneficio mutuo, buscar la manera de que toda la comunidad institucional se beneficie, y no solamente la comunidad institucional, sino que también otras instituciones puedan aportar y que se desarrolle un mutualismo, llamémoslo así en términos biológicos, en dos instituciones. Yo hago un, desarrollamos un convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander, nosotros les facilitamos los laboratorios comunicativos, y ellos nos facilitan practicantes de comunicación social de último año, quienes hacen o prácticas o pasantías. De esta manera, empezamos a desarrollar semilleros de trabajo con los niños. De sexto, séptimo, octavo a nueve años, once. Todavía realmente los de formación complementaria no se habían vinculado, porque no habíamos encontrado la manera de articular los horarios, que son diferentes para poderlos aprovechar, y que ellos también desempeñen y desarrollen en sí su saber comunicativo, porque de esto, ni más faltaba, el propósito de nosotros no es que nuestros estudiantes salgan con un énfasis en comunicación social. Nosotros obviamente enfocamos el estudiante al énfasis del docente, que es el sentido de nuestra normal. Pero un docente requiere altas capacidades comunicativas, entonces, ¿qué mejor que utilizar la emisora para eso? Podemos pasar, por favor, la diapositiva. Dice entonces, ¿cuál es la misión radiológica? Obviamente, radiológica como proyecto pedagógico busca, como lo acabé de mencionar, desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento divergente en los estudiantes, aparte del ejercicio de la construcción lírica de lo que es el periodismo, de lo que es averiguar una nota, una noticia, una información, y poderla traducir de tal manera que puedan hacerla llegar a sus propios compañeros y a la comunidad educativa en general. Pero también, obviamente, pues, buscamos generar espacios de interacción, de reconocimiento, de autoestima, de construcción de palabras y elementos básicos de la comunicación, como son la pronunciación, la dicción, la improvisación, que es tan importante. Y, pues, de la mano con esto viene, entonces, la acción de todo lo que son los proyectos interinstitucionales, la línea de investigación, las áreas se fortalecen apoyando y aportando desde los contenidos que los mismos estudiantes están desarrollando. porque si hay algo que debemos destacar de este proyecto es que todos los contenidos, tanto radiales como escritos, como de medios audiovisuales, desarrollan los mismos estudiantes, con el acompañamiento, eso sí, de los practicantes y, obviamente, de nosotros, de los docentes, desde el director hacia abajo, algunos, pues, no todos, pero la mayoría de los docentes, de alguna manera, aportamos ahora y nos vinculamos para que el contenido binario, que es el producto que estamos entregando, sea óptimo. ¿Podemos pasar, por favor? Ah, bueno, la historia ya la vimos. Podemos avanzar, es tan amable. Ahí podemos continuar. Ah, bueno, de la historia les puedo contar que más o menos en el año de 2016, nosotros, viendo que el proyecto era tan significativo y de tanto impacto, no solamente en el colegio, sino a nivel de la ciudad, nos tomamos el tiempo y desarrollamos un proyecto para presentar en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. No fue fácil, realmente tuvimos que viajar muchísimas veces a Bogotá, en el edificio Murillo Toro, presionar aquí, presionar allá, pero sin política y a punta de corregir y de aprender, logramos que finalmente el Ministerio no generara una resolución. Esa resolución viene acompañada de un dial que es de 6.0, en estos momentos estamos en la fase técnica. Obviamente eso implicó que la emisora creciera, en estos momentos ya no es solamente la sala que teníamos, tenemos una mesa bien elaborada, con micrófonos profesionales, con computadores con suficiente memoria para poder almacenar todas las peras que implica el trabajo periodístico y el trabajo de producción literaria, cultural, educativa, científica, ambiental, que estamos generando con nuestros estudiantes. Tenemos también un espacio para la producción radial, que es donde hacemos spots, campañas radiales, que se relacionan con medio ambiente, con salud sexual, con tecnología, con educación, con farándula, con música y un espacio que generamos para experimentar con lo que tiene que ver con el elemento audiovisual. Allí hacemos pequeñas notas que se llaman ya las que voy a ver ahorita en los portafolios, en Zoom, y también hacemos documentales sobre prácticas pedagógicas, sobre diferentes propuestas de orden cultural, musical, artístico y de interés de nuestros estudiantes en las diferentes épocas. Tenemos también ahora un semillero que hemos venido trabajando, obviamente este año no ha sido posible, pero en años anteriores hemos trabajado semillero radiovisual con la básica primaria, de tal forma que cuando ellos llegan a sexto grado, pues ya vienen, muchos de ellos vienen tocados por lo que es la radio escolar y se vinculan con nosotros. Podemos continuar, por favor, doctora Patricia, con la diapositiva. La siguiente. Lo más importante de todo esto es que la experiencia nos permitió desarrollar un proyecto comunicativo serio que fue presentado ante el Ministerio de Comunicaciones, de lo que les contaba. Ese es el insumo final y el resultado de todo el trasegar y el camino que hemos ido recorriendo. Y pues creo que ya estamos preparados y maduros para hacer radio en FM. Ya la radio en FM que más o menos a partir de enero vamos a estar ya haciendo emisiones de pruebas, va a llegar a toda la ciudad y a muchas veredas cercanas donde vamos a poder generar proyectos interesantes de, por ejemplo, radio, educación no formal o formal por radio para las personas que están en veredas y no pueden de pronto tener acceso diferente a la educación. y todo lo que tiene que ver con desarrollo de pensamiento cultural con lo que tiene que ver con cohesión cultural que está tan perdido y deteriorado por efectos de todos los fenómenos y flagelos sociales que ustedes saben en el Catatumbo permanentemente estamos experimentando. ¿Podemos continuar, por favor? Ahí vemos los productos, entonces, los contenidos radiales que son, como les decía, completamente desarrollados por nuestros estudiantes la parrilla de programación tiene diferentes programas ambientales, de salud, de tecnología, de parándula, hacemos programas muy juveniles en franjas nocturnas para que los viernes en la noche, por ejemplo, se conecten algunos de ellos los que quieran pasar con ratos agradables hablando de temas sencillamente que les interesan a las nuevas generaciones. Los EnsoClick pues que son pequeños informativos audiovisuales hablamos de estudiantes que destacan, que ganan medallas que de biología, que de deporte, docentes que se destacan, pequeñas situaciones que vale la pena resaltar en las redes sociales y son cositas de uno o dos minutos, por eso se llaman EnsoClicks. Los spots, los podcasts y las campañas radiales pues que son todas las que desde las áreas nos orientan, campañas de, como les decía, de medio ambiente, de deporte, el uso sano, el tiempo libre, de educación sexual, de drogadicción, campañas de, relacionadas con las áreas matemáticas, español, etcétera. También aprovechamos los spots, los podcasts que están tan de moda ahorita en lo que tiene que ver con producción radial para hablar de lo que es folclore nacional, para hablar de literatura. Acabamos de terminar precisamente orientados a través de la emisora un concurso de cuento que resultó muy interesante. Se presentaron de la comunidad educativa más de 100 niños concursando. Obviamente pues están los ganadores y la idea pues es continuar. El concurso se llamó Imaginarte, la palabra trasciende. Y la idea pues es irlo cada día mejorando y fortaleciendo hasta lograr hacer uno a nivel municipal y si es posible regional. las notigógicas que son fragmentos escritos que aparecen en la red de Facebook. Ahí también por ejemplo destacamos los cumpleaños de los docentes, los saludamos cada día y uno o dos niños que hacen parte del proyecto o si no que hacen parte de la comunidad educativa, padres de familia, administrativos, directivos que merecen el reconocimiento y aprovechamos el día de su cumpleaños para saludarlos y vamos generando ese sentido de empatía y de tejido humano que es lo que debe hacer definitivamente de la pedagogía el ejercicio diario del diario vivir de la institución. Tenemos noticiero que sí es netamente institucional lo hacemos aproximadamente cada 15 días hacemos una emisión donde hablamos del acontecer diario institucional que lo contamos en la página de Facebook y en el canal de YouTube y hacemos documentales por ejemplo hay uno muy interesante sobre la práctica práctica rural de los docentes en formación porque no creo que haya tiempo para verlo porque siempre es largo pero la doctora Patricia queda con ese material para que quiera aprovecharlo disfrutar y saber de hecho cómo es cómo tiene que vivir un docente rural su labor y obviamente también el practicante rural que tiene que hacer es trasegar diario durante un mes para ir a las diferentes veredas llueva trueno relampaguee pasando charcos caminando muchas veces y en otras regiones de Colombia incluso en Bestia y hasta en Chalup ustedes saben que es así y tenemos un insumo muy importante que es la revista digital se llama pienso es el del signo de pi 3,14 pienso que significa escuela normal superior de Ocaña aquí nosotros colocamos ensayos que vienen emanados de los proyectos de formación complementaria de los estudiantes que se van a graduar y también ejercicios de ensayo y ejercicios literarios de los docentes por ejemplo nuestro rector el profesor Alonso tiene ahí bastantes ensayos muy interesantes sobre lo que es la ética la filosofía el sujeto humano yo también tengo ahí algunos de corte cultural incluso también tengo uno sobre radiogógica hay varios docentes que hacen generalmente hacemos 2,1 2 de corte investigación y uno que es variedades donde colocamos ya cosas pertinentes a cultura a fotografía escritos cuentos de parte de nuestros estudiantes la profesora Patricia también tiene el enlace de las no sé si si quiera que la veamos o sencillamente usted facilita ello de donde pueden encontrar digitalmente la revista la revista la sacamos aproximadamente bimensualmente tratamos de sacar tres emisiones por semestre y cada que tenemos un compilado suficiente se hace un gasto de parte de la dirección y hacemos una edición con todas las de la ley eso está bastante o sea tiene todos los requerimientos que implican la parte legal de cualquier producción inscrita a nivel educativo nacional entonces pues la invitación a que ingresen a ese link y lean nuestra revista que también es un producto y un insumo que surge de este proceso radiogónico que es un proceso como les digo que enlaza la comunicación institucional por todas las vertientes posibles me gustaría ahora que escuchen a las dos niñas que invité para que ellas nos cuenten qué es para ellas radiogógica qué han aprendido en radiogógica desarrollado dentro de sus saberes y descubran ustedes cómo definitivamente un niño que ha sido sometido en el buen sentido de la palabra al ejercicio del proceso comunicativo de lo que es la radio escolar puede pensar diferente puede improvisar y puede construir definitivamente texto lírica de manera muy apropiada invito puede ser a Gaby para que inicie si es tan amable Gabriela está por ahí sí señora bueno muy buenas tardes a todos agradecerle al profesor Alemar y a todos los presentes también por la invitación mi nombre es Gabriela Costa Torrado soy estudiante de séptimo grado de la normal superior de Ocaña y hago parte del proyecto de radiogógica desde el año pasado comenzando este proceso con un magazine en donde hablábamos de temas de actualidad y dábamos un mensaje a las personas de cómo cuidar el medio ambiente hablábamos de cómo superar de pronto ciertos problemas que podían suceder en nuestro entorno estudiantil muchos temas de variedad eran completamente interesantes para la audiencia que nos sintonizaba en ese momento para mí radiogógica ha sido un proyecto que me ha enseñado muchísimas cosas y desde el momento en el que yo entré a participar a radiogógica sabía que iba a ser de gran iba a ser significativo para mi vida y he aprendido cómo manejar y cómo aprender día a día a expresar mis ideas a expresar lo que siento a expresar información he aprendido también cómo transmitir una noticia y hacerle sentir a las personas esa necesidad de investigar e indagar más sobre la noticia que se está transmitiendo he aprendido también cómo manejar por ejemplo los medios por ejemplo cómo hacer máster cómo manejar todo el tema de las redes sociales es un aprendizaje que realmente es muy significativo para mí y creo que para toda la comunidad normalista de igual manera es significativo me parece también muy interesante y quiero agradecer al profesor Aldemar y de igual manera a nuestro señor rector Alonso Montagud por la gran oportunidad de que por ejemplo tengamos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander que estén para darnos y brindarnos los conocimientos que han adquirido sobre el tema de la comunicación social es algo que para mí personalmente ha sido de mucha ayuda ya que he aprendido a manejar el tema de las redes sociales cómo poder transmitir información por todos estos medios y actualmente en este tiempo que estamos aislados y que digámoslo así no podemos realizar los programas comúnmente realizábamos en una cabina en la cabina de la emisora pero sí podemos transmitir la información por medio de redes sociales y es algo que hemos venido trabajando de transmitir la información y hacer que las personas comprendan y se conecten más con este entorno virtual al cual nos tocó adaptarnos y realmente es muy importante que aprendamos sobre estos entornos en conclusión Radio Gómez ha sido de gran importancia para mí amo este proyecto y lo puedo decir que realmente hacen parte de los proyectos que tengo en mi vida han sido una parte importante para yo ir encaminando lo que quiero para mi futuro Radio Gómez me ha enseñado cómo expresar y liberar cada cosa que siento cómo transmitir información y hacer que las personas tengan ese impacto de la información y aprendan a que todas estas cosas que se oyen día a día ya sea por medios radiales o de pronto por televisión que las personas aprendan sobre eso y no lo tomen como nada más escuchar la noticia o ver la noticia y quedarnos en eso sino en aprender y trascender y cómo buscar soluciones a todo lo que puede estar sucediendo en el mundo entonces para finalizar agradecerle Radio Gógica por la gran oportunidad que me han brindado agradecer también a todos los que están aquí presentes a la invitación realmente me siento muy honrada de hablar de este gran proyecto de hacer parte de esta reunión de poder escuchar todas las cosas interesantes de las cuales se hablan aquí me parece muy valiosa la información que están brindándome y sé que me va a servir muchísimo entonces muchísimas gracias por la invitación y decirles que realmente este proyecto en poco tiempo que llevo en él ha cambiado mi forma de ver el mundo ha cambiado mi forma de pensar ha hecho muchas cosas por mí que realmente valoro demasiado Muchísimas gracias de verdad por estar aquí porque pues puedo de esta manera pues mostrar lo que puede resultar de permitir que los niños realmente exploren su saber sus pre-saberes también y sin miedo descubran hasta dónde pueden llegar escuchemos ahora a Amaranta ya para finalizar pues a las dos invitadas que traje para que ustedes pudieran escuchar Amaranta Hola muy buenas tardes muchas gracias por haberme invitado yo soy Amaranta perdona y habilita para que te conozcan y ahora lo vuelves a quitar bueno ya ahí se ve no 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 sales aún todavía no te vemos ahora sí bueno Radio para mí empezó cuando estaba en la primaria cuando estaba en primero de primaria me acuerdo tanto que el 30 de noviembre en la mañana parece que perdimos la conexión con Amaranta a ver sí aparentemente pero como yo les decía pues esto ahí estamos ah ya regresó se está escuchando o se corta mucho se está escuchando Amaranta ok entonces como venía diciendo yo anhelaba mucho llegar al bachillerato en sexto grado tuve ya la edad y entré al bachillerato lo primero que hice al llegar al colegio fue inscribirme a Radio Bóhica porque era lo que más anhelaba quería estar en un medio de una cabina con micrófonos al aire hablando sobre temas interesantes y que la gente me escuchara que la gente le gustara lo que yo estaba hablando entonces desde ahí yo supe que eso era lo que yo quería hacer en la vida a partir del 2017 pude ver cómo iba evolucionando cada vez Radio Bóhica ya no era sólo la emisora en línea ya también teníamos un canal de YouTube que nos daba la oportunidad de expresarnos no sólo de manera auditiva sino también visual eso fue increíble luego tuvimos la revista que también fue fantástico ya también podíamos escribir un ensayo y sabíamos que la gente lo iba a leer que era un gran esfuerzo del colegio y es totalmente fantástico ya hemos tenido otras cosas por ejemplo antes era súper pequeño el espacio que tenía la cabinada Radio Bóhica ya luego se amplió parece como si fuera un bebé creciendo así como lo dijo el profesor Aldemar al inicio de la conferencia y como les digo yo no supe qué hacer ya Radio Bóhica me ha enseñado que no es sólo lo que se habla sino también cómo se habla la entonación las palabras que debo usar si me están viendo cómo debo mover mi cuerpo porque el cuerpo también expresa y la escritura también ha sido fundamental entonces Radio Bóhica aparte de ser nuestro canal de comunicaciones y de información nos ha enseñado todos los estudiantes en general muchos saberes mucho conocimiento muchos valores nos ha proyectado nuestro proyecto de vida nos ha perdonen ahí la redundancia entonces yo me siento muy agradecida de pertenecer a este gran proyecto en el cual ya llevo cuatro años y pues la pandemia no nos ha frenado para seguir comunicándonos para seguir expresándonos nos hemos expandido aún más ya tenemos pues en todas las redes sociales y tenemos bastante contenido muy buen contenido por cierto tenemos muchos proyectos en el cual los estudiantes se han se han involucrado bastante no solo viéndolo sino también presentando proyectos entonces para mí es muy satisfactorio y es nostálgico ver cómo ha cambiado todo y cómo ha sido todo para bien entonces pues gracias por escucharme muchas gracias a Maranta por tu participación de verdad muy amable Maranta es coordinadora también de un proyecto adicional que es una línea vertiente de de radiogógica que se llama talentos virtuales donde ellos promocionan emprendimientos y canales de youtube de tiktok de los diferentes estudiantes definitivamente nosotros tenemos que hacer lectura contextual entender que las dialécticas y las dinámicas comunicativas de nuestros estudiantes y de la juventud en general se van transformando y no podemos quedar pensando nosotros en como les decía al inicio de mi conversatorio en pisa y pizarrón y marcador definitivamente tenemos que ir volando con ellos y apropiarnos de los espacios virtuales para la construcción del pensamiento ser guías y saber porque si nosotros dejamos que los estudiantes vayan a la deriva en el infinito mundo de la tecnología pues obviamente si bien es cierto que no es fácil estar al lado todo el tiempo de ellos si podemos ser un bastoncito un guía para orientarlos y que ellos les saquen mayor provecho a todo lo que tiene que ver con la virtualidad y la tecnología creo que el tiempo ya se pasó doctora Patricia no sé usted me dirá está perfecto muy bien muchísimas gracias vamos a pasar entonces al dialogando e invito a la profesora Miriam Monroy que va a iniciar pues con algunas preguntas a propósito de este proyecto tan hermoso y felicitaciones a Maranta y a Gabriela por ese discurso tan sentido y que nos invita a nosotros también de algún modo a ser emprendedores de proyectos y a participar de este proyecto a través de las redes sociales muchas gracias profesora Miriam por favor buenas noches se me escucha bien sí señora ok no agradecidísimos estamos con nuestros grupos de práctica con los estudiantes escuchando como la escuela realmente toma vida porque creo que eso es la intencionalidad de la educación una educación para la vida esto nos invita entonces uno a hacerle un reconocimiento por por los logros por porque sé que cualquier proyecto con presupuestos de inversión son reluchados o sea sé que esto ha sido un tejido de muchas muchos actores involucrados mi pregunta justamente va orientada a eso veo las niñas muy potenciadas o sea se nota que que han sido atravesadas por estos aprendizajes eso mismo soñamos en nuestra escuela yo trabajo en la Jorge Soto del Corral una escuela pública de aquí del distrito capital que está pensando en crear una escuela una radio escolar con el propósito de que en este momento de confinamiento podamos convocar a los niños que están sobre todo los que están más dispersos por problemas de esa desigualdad social de la falta de conectividad entonces quisiera preguntar una es una pregunta demasiado pragmática pero para nosotros muy útil los mínimos los mínimos que se requieren para echar a andar este proyecto de radio escolar bueno es muy sencillo realmente hay dos dos posibilidades que está el camino corto y está el camino largo para hacer una radio escolar se puede pensar en el proyecto serio grande que bueno si los dos deben ser serios pero el proyecto grande que implica el ejercicio de pensar en una EPM esto implica un trabajo del montaje de un proyecto con todas las de la ley establecido donde aparezca la misión la visión el acto las personas que van a ser intervenidas por este EPM ir al ministerio a empezar a hacer lobby durante uno dos tres o cuatro años pero mientras tanto porque pues ese debe ser el propósito yo creo que la radio definitivamente puede transformar muchísimo los paradigmas colectivos sociales políticos culturales si las sabemos encaminar pero mientras tanto mientras ustedes aprenden porque necesitan obviamente un aprendizaje como lo hemos hecho nosotros hacer el camino como dijo Maranta comenzar a gatillar ustedes necesitan simplemente un computador un micrófono y conexión en internet eso es todo lo que necesitan para echar a andar una emisora virtual así de sencillo profesor lo demás es entrar a youtube y buscar un tutorial como organizar una emisora virtual y va a encontrar una gran cantidad de youtubers y de personas técnicos profesionales que le van a enseñar que es lo que tiene que hacer crear una pequeña interfase para conectar su micrófono y y listo si quieren hacerlo ya un poco más medio pueden comprar un streaming el streaming se puede comprar en Bogotá ustedes averiguen empresas de streaming eso vale más o menos el año 350 400 mil pesos y el streaming les va a facilitar el control del acceso de quienes van a escucharlos les va a permitir hacer ustedes colocar porque si ustedes no tienen streaming pues solamente va a emitirse cuando estén conectados todo el tiempo va a estar si ustedes no se conectan para el computador van a estar fuera del aire con el streaming ustedes pueden dejar programado y esto y y y y las 24 horas del día van a estar derrotando música y lo que ustedes dejen programado a través del streaming ya de hablar de 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 hacerlo un poco más serio pues significa que establezcan un espacio pequeñito donde tengan un computador y un micrófono y van a empezar a hacer ya lo que es preproducción es decir utilizar por ejemplo programas como Adobe Audition y empezar a hacer spots promocionando la emisora con un nombre haciendo pequeñas campañas pero yo creo que inicialmente mi invitación es la que sencillamente ustedes consigan determinar un espacio pequeño un computador y un micrófono y se adentren en internet a averiguar de qué manera ustedes pueden establecer la conexión para ofrecer una emisora virtual no se necesita más inicialmente gracias profesor para terminar una preguntita usted habló sobre la transformación o como una nueva propuesta en evaluación cómo valorar estos esfuerzos y articularlos con los procesos de evaluación de la escuela porque creo que en este momento es como el mayor problema que hay determinar quiénes son promovidos quiénes no y sobre todo generar alternativas de evaluación en términos de las participaciones efectivas de los chicos cómo han manejado ustedes ese tema en el colegio bueno nosotros definitivamente tenemos claro que hablar de evaluación creo que ustedes lo saben estamos evaluando todo el tiempo a nuestros estudiantes desde que nos levantamos y los vemos saludándonos en el pasado de alguna manera estamos haciendo un proceso de lectura de contexto y de evaluación cuando nos damos cuenta que un estudiante saludó pero no pero no respondió a una pregunta yo estoy evaluando y eso no significa que yo lo vaya tampoco a sancionar por el hecho de que de pronto no respondió una pregunta en un determinado momento yo tengo que asumir que cada estudiante está viviendo una realidad y tengo que en mi cabeza estar preparado para entender el ejercicio de calificar definitivamente tiene que cambiar ya no vamos a dar esa calificación tan estricta con respecto a los contenidos sino que vamos a tratar de calificar al estudiante el ejercicio de la transformación y de la adaptación de su vida a lo que está viviendo actualmente que es un asunto de vida o muerte en el caso mío yo voy a contarles cómo estoy haciendo realmente no sé si sea la mejor manera porque cada quien busca su estrategia yo estoy utilizando precisamente la emisora desarrollé dos pequeños tres pequeños proyectos virtuales donde permito que el niño entre en el tiempo y en el momento que considere ahí no lo puede me lo puede corroborar Gabriela si quiere que está todavía conectada creo que Maranta ya se desconectó uno se llama cine arte en casa entonces yo les he establecido una lista de más o menos 30 películas en la página de Radio Gógica y los niños deben ver una de las películas que quiera al menos cada 15 o cada mes y ahí mismo en la misma página comentar sobre qué he entendido de la película entonces yo estoy mirando el proceso argumentativo redacción portografía y estoy garantizando que estoy permitiendo que de alguna manera el niño ocupe el tiempo libre obviamente hay algunos niños que no tienen la posibilidad por problemas de conectividad pero precisamente por eso lo hacemos a través de Facebook donde es menos pesado cualquier movimiento de archivo y donde en cualquier momento que puedan así sea que se conectaron a una red de un vecino pues pueden descargar la película y verla de la misma manera también ahí mismo les estoy generando una serie de cuentos pequeños narrados a través del buen librero y varias páginas muy interesantes donde están los literatos pues más reconocidos a nivel latinoamericano y ellos también les interesan leen los cuentos y hacen sus comentarios o desarrollan sus puntos de vista nada más con eso yo les estoy dando un porcentaje sobre la calificación final es decir yo no les estoy dando notas sino porcentajes el hecho de asistir de estar presentes aunque así no sea permanentemente sino de manera intermitente le genera también un porcentaje un 25% de la calificación final de desempeño los estudiantes que no pueden desarrollarse como tal en alguna de las propuestas sencillamente los estamos dejando pendientes no los estamos colocando reprobados ni mucho menos sino que estamos dejando dando la oportunidad que en el transcurso del año argumenten su falta de asistencia o su falta de entrega de los compromisos para que en su debido momento lo hagan de la manera que puedan y el otro porcentaje tiene que ver con la propuesta de presentación de proyectos audiovisuales que los analizamos a través del proyecto de Amaranta y de la pasante en estos momentos de la emisora de la universidad que está haciendo un trabajo de posicionamiento de redes a través de todo el producto audiovisual o escrito o podcast que los estudiantes mismos están enviando eso les representa a ellos sencillamente porcentajes de calificación y finalmente pues tenemos un porcentaje eso equivale al 75% del desempeño y un 25% del desempeño lo hago yo así es una parte evaluativa de los contenidos que medio hemos podido ver obviamente con las dificultades que profundizar en la parte de contenidos porque realmente ahorita tenemos que ser bastante subjetivos y bastante llamémoslo así superficiales en lo que tiene que ver con la profundidad de los contenidos que desarrollamos con los estudiantes no sé si le sirva de algo lo que le acabé de aportar claro que sí muchas gracias vamos a emular ese ejemplo y que sigan adelante nos gustaría también hacer redes entonces en un momento estaremos comunicándonos con ustedes para que nos pues para escucharlos y también para que nos sigan alimentando las iniciativas muchas gracias en ese sentido mi invitación es a que ustedes simplemente aprovechen los links que les he dejado con la doctora Patricia para que se agreguen a los canales y pueden estar todo el tiempo recibiendo el contenido la información y ahí se van a dar cuenta van a empezar a la página de Facebook de Radio Gógica con tilde porque hay varias ahí y ahí van a encontrar ustedes más o menos cómo se puede llevar qué tipo de contenido para que de alguna manera empiecen ustedes también a desarrollar este tipo de ejercicios de apropiación de medios y redes sociales Muchísimas gracias profesora Miriam vamos a dar curso a algunas preguntas de los estudiantes que están participando en esta sesión entonces vamos a empezar con la pregunta de Adriana Jimena Garzón dice buenas tardes quisiera preguntarle al profesor Aldemar qué les diría a todos esos profesores estudiantes que tienen muchas ideas pero como usted lo mencionó hay mucho miedo cómo superar esa brecha que nos separa de un cambio radical en la educación de nuestro país y también qué le diría a todos esos profesores que al contrario no tienen una vocación o una pasión por el cambio muchas gracias bueno el cambio y la transformación del quehacer educativo es contagioso cuando uno ve a una persona seguramente yo de pronto de manera inconsciente pude ver algún proyecto que me llamó la atención y sin darme cuenta me fui adentrando en esa aventura de la transformación de un paradigma en este caso pues de construcción de cultura a través de la radio escolar lo primero que hay que tener en cuenta es que eso es algo que no implica y eso pues es importante aclararlo recursos económicos esto es amor al arte si yo abandono radiogógica y si dejo de trabajar con radiogógica no me va a pasar nada porque pues mi compromiso llamémoslo así con el ministerio de educación pues es dictar mi cátedra y de educación artística que es lo que yo desarrollo en mi institución y no me va a pasar nada si yo no hago algo distinto de eso es tratar de salir un poco de la zona de confort saber que la satisfacción del deber cumplido es más grande que cualquier recurso económico que pueda llegar yo creo que la respuesta al miedo está ahí hay que dar un primer paso y empezar eso sí por cosas pequeñas no puede uno pretender arrancar de una vez con un proyecto con un proyecto de alta envergadura si yo todavía no sé porque lo más importante es el talento humano es aprender a entender y rodearse de las personas que corresponden para poder dar marcha rápida al proyecto eso sí también algo muy importante solo no se puede ustedes necesitan equipo necesitan compañeros docentes proyectos interinstitucionales con otras empresas que les ayuden a que el proyecto esté en manos de varios para que se pueda sostenir porque si ustedes tienen muchas ganas pero pretenden hacerlo solos realmente va a ser bastante difícil entonces pues para poder avanzar en esto se necesita un equipo a los jóvenes y a los docentes que quieren que tienen ideas de proyectos traten de averiguar con sus compañeros con los cercanos con sus amigos que otras personas tienen también las mismas gustos e inclinaciones con respecto al proyecto que vayan a desarrollar no necesariamente tiene que ser radio cualquier tipo de proyecto que sea innovador definitivamente siempre cala en los estudiantes cuando ustedes inician y se den cuenta de la respuesta de los estudiantes no van a necesitar más y se les va a quitar el miedo porque los estudiantes van a compensar la satisfacción de verlos a ellos construyendo su sujeto humano va a compensar cualquier miedo y se van a apoyar también en ellos porque definitivamente después que el proyecto arranca usted nada más tiene que ir orientando diciendo mire que tal si hacemos eso porque va a encontrar personas que se van a encargar de cada una de esas pequeñas ramificaciones o vertientes del proyecto entonces ¿cuál es la clave? la clave es el acompañamiento y definitivamente el talento humano determinar quién es bueno para cada cosa y delegar sin obviamente sin abandonar creo que es la clave muchísimas gracias también por aquí Juan Fernando López pues extiende una felicitación y pues una enorme satisfacción por esta exposición dice que genera espacios de esparcimiento nuevo conocimiento pues gracias a las tecnologías y las formas como una persona aprende permiten como que esto sea un proyecto significativo ¿no? por otro lado Laura Caterin Sotomonte nos dice buenas tardes quisiera preguntarle al profesor Aldemar si considera que esta nueva realidad que vivimos puede afectar la habilidad para comunicarse de los estudiantes bien sea de manera positiva o negativa a mí me parece que lo que hace es transformar la codificación de los mecanismos de comunicación los estudiantes pues dan nosotros sabemos que hoy en día los memes los emoticones los gifts pues ya son una manera efectiva de comunicación de los adolescentes y de la juventud nosotros pues tratamos de entenderlos y también de menos en esa onda pero no son tan significativos en el ejercicio de adoptar y de asumir una idea de contexto cultural de contexto político de contexto recreativo de risa de sátira un estudiante ve un emoticón y le da una connotación inmensa definitivamente mucho más grande que la que nosotros le podemos dar el ejercicio de estar todo el tiempo conectados pues ha hecho precisamente eso que aumente los canales y los códigos y los símbolos de comunicación como los que voy a mencionar entonces lo que tenemos que hacer nosotros más bien es aprovechar todas esas nuevas estrategias comunicativas que van apareciendo en nuestros estudiantes para hacernos ante ellos significativos sí muchas gracias un pequeño paréntesis para recordarle aquí algunos estudiantes de mi clase como Laura Elizabeth Lilian Luis Fernando Sara María Fernanda Diana Estefanía Luz Ángela Laura Jason Jenny Paola que están tomando nota para hacer ahorita más adelante el cierre de nuestra sesión con algunas ideas clave bien seguimos con Luis Fernando Imbachi que dice lo siguiente el maestro Aldemar mencionó la bestia y la chalupa que le diría a las nuevas generaciones de maestros para que consideren ejercer su profesión en contextos que no se restrinjan a la urbe soy estudiante y en nuestra formación no se nos motiva a eso y de todos los egresados que conozco ninguno se atreve a ir más allá de Bogotá gracias bueno afortunadamente generalmente los que van ingresando en situado fiscal los ubican en las zonas rurales y hay otra ventaja que es la juventud definitivamente que uno de los de los 35 años para arriba pues ya lo pensaría dos veces aunque a algunos les toca por necesidad hay por ejemplo maestros que están en prestación de servicios en contratación y les toca en la última escuela de la región donde están incluso lejos de donde viven y la necesidad como dicen por ahí tienen cara de perro y les toca pero afortunadamente ustedes sobre todo los estudiantes seguramente cuando logren vincularse con el situado si alguno está pensando en hacerlo pues van a estar muy jóvenes y uno joven yo arranqué fui nombrado pues también muy más o menos no tenía 10 ni 9 años todavía cuando me nombraron y me tocó en una vereda me tocaba montarme en una volqueta y a veces irme hasta colgado de la puerta para poder llegar porque no había transporte urbano en esa vereda donde yo trabajé pero eso se compensa ¿en qué? primero que todo en lo que encuentra uno en la vereda porque en la vereda uno encuentra definitivamente que el maestro todavía es el centro del desarrollo de la autoridad y de a ver y de lo que tiene que ver con el ideal de la persona líder de ese entorno social entonces el maestro cuando llega allá pues se da cuenta y descubre que definitivamente valió la pena estudiar para docente porque allá va a encontrar un reconocimiento bastante importante y muchas de las cosas que ustedes hagan allá van a calar y van a transformar esa realidad entonces ustedes el esfuerzo de tenerse que desplazar se va a compensar por otra parte también con la calidad humana de lo que es la gente del campo ustedes lo saben algún día cualquiera van a llegar y van a encontrar un niño o un papá con un pedaz con un poco de plátanos para que se lleven para su casa con leche ordeñada de la vaca son cosas que como les decía hace un rato no tienen precio son cosas que son invaluables y que van por el contrario de haciendo que ustedes se despeguen de ese esfuerzo que están haciendo le cojan mucho más cariño y entiendan mucho más en qué consiste realmente a nivel social el ejercicio de ser docente gracias muchas gracias y por aquí Naime sabe dice lo siguiente profesor Aldemar ¿cuál considera que es el impacto social de proyectos como radiogógica? bueno en primer lugar esto trabajamos muchísimo lo que tiene que ver a través de la radio escolar trabajamos muchísimo lo que tiene que ver con la inclusión ustedes saben que hoy en día todos los proyectos educativos y todos los planes de estudio los diferentes ejercicios de planeamiento institucional tienen que estar de alguna manera direccionados hacia allá hacia la inclusión hacia la igualdad y qué mejor manera que a través de esto la radio permite que cualquiera de ellos de nuestros estudiantes participe haciendo uso de su saber de su tipo de inteligencia de su experiencia para desarrollar un proyecto radial sea pequeño o sea grande un pequeño proyecto lo pueden hacer en cualquier momento entonces desde aquí nosotros ya estamos haciendo la transformación social y obviamente a través del ejercicio de la propuesta y puesta en marcha de proyectos ambientales proyectos por ejemplo nosotros para el desarrollo de las elecciones de la personería este año que todavía no habíamos ingresado en la pandemia hicimos debate un debate transmitido por televisión por el canal de youtube por radio y los diferentes candidatos se sentían realmente empoderados en lo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia institucional entonces es sencillamente ser creativos hacer propuestas de pequeños grandes proyectos a través de los diferentes canales radiales que permitan visibilizar elementos tan importantes como la buena música entender que hay géneros musicales que si bien es cierto que están enraizados del todo no son del todo constructivos en el ejercicio de la apropiación cultural sin ir a mencionar ninguno porque de pronto me gano algún enemigo hoy por aquí yo hago música andina colombiana entonces ¿qué hago? trato de promocionar y promover la música andina colombiana festivales de la canción entonces más que todo la transformación social a partir vuelvo y repito de construir lazos hacer cohesión de tejido humano el arte y la cultura construyen tejido humano y el tejido humano de alguna manera va también fortaleciendo las líneas de transformación social de la política pues obviamente procurar sencillamente mostrar la historia la historia real porque obviamente una emisora institucional no puede profundizar en elementos en situaciones políticas como no debería ser ningún medio de comunicación pero desafortunadamente ya nosotros sabemos la realidad de nuestro país gracias sí señor Juan Fernando López creo que esta pregunta tal vez de algún modo ya ha sido resuelta de qué manera el uso de la emisora en este tiempo de contingencia ha ayudado a la generación de conocimiento y hay otra pregunta de él mismo que dice además de la emisora ¿qué otros recursos se han ido usando en este tiempo de contingencia para generar nuevos conocimientos? bueno pues la emisora cuando yo hablo de la emisora hablo de una línea de una vertiente que tiene que ver vuelvo y repito con el canal de YouTube con la parte de las redes sociales Instagram Twitter y Facebook es la que más usamos y también pues tenemos la revista en estos momentos estamos a punto de lanzar una nueva una nueva edición de la revista con una serie de escritos sobre la historia de la pedagogía que hicieron estudiantes de 11 grados entonces de ese cuenta como nosotros hacemos posible que lo que los estudiantes hacen en su casa se pueda visibilizar y ustedes saben que hoy en día el estudiante y el ser humano en general y eso lo demuestra en las redes sociales busca mucho reconocimiento mucho por eso lo hacen aceptación y reconocimiento y si yo hago algo mostrarlo y es bien recibido pues obviamente me siento pleno y ese aprendizaje lo voy a asumir y lo voy a interiorizar de manera más efectiva entonces las redes sociales lo que han hecho es permitirnos visibilizar ante la comunidad en general porque esto sale pues en redes sociales lo que yo estoy haciendo en mi casa y que considero desde mi haber que es constructivo que es positivo y que vale la pena mostrarlo sí señor por aquí Rodrigo pregunta a nivel administrativo ¿qué recursos me pueden ayudar para sustentar proyectos nuevos en una institución para obtener apoyo a nivel administrativo dice él? bueno lo primero que tienen que ustedes tener claro es que necesitan entablar una comunicación muy franca y directa con el director de la institución porque nada es posible de desarrollar sin el apoyo y el acompañamiento del rector eso está más que claro obviamente la disposición presupuestal pues implica el paso por un consejo directivo pero quien sustenta cualquier proyecto es el rector y si el rector no está empapado desde la iniciativa suya imposible entonces como siempre el primer canal y el que tienen que tener muy claro y fundamentado es la comunicación en segundo lugar ustedes tienen que tener muy clara la idea de lo que quieren hacer porque no pueden llegar ante el rector o ante el consejo directivo es que a mí se me ocurre un proyecto pero no sé cómo hacerlo entonces el ejercicio de la sustentación del proyecto tiene que ser muy claro y muy efectivo para que usted pueda recibir el apoyo eso es por una parte por otra parte pues ustedes pueden encontrar muchísimo contenido posible para desarrollo a través de los canales del estado pueden encontrar en el ministerio de cultura incluso en el programa en los programas como el de todos aprender en las páginas del ministerio de educación encuentran ustedes proyectos muy novedosos de los cuales ustedes se pueden por decirlo así se pueden pegar para iniciar por ahí pero primero que todo tiene que ser una lectura de contexto determinar qué es lo que sus estudiantes quieren recuerden que yo empecé precisamente por la iniciativa de unos estudiantes que querían sencillamente poner música en los descansos entonces ustedes miren qué es lo que los estudiantes quieren hagan una lectura de contexto determinen el proyecto por dónde pueden encaminarlo y desarrollen un lazo de comunicación estrecho y definitivo con su rector sí definitivamente el proceso comunicativo va en todos los sentidos tanto del maestro con los estudiantes que escucha los intereses de los niños y niñas y que va siguiéndoles la pista para acompañarlos muchas veces los maestros pensamos que nosotros somos los que tenemos todo el conocimiento pero fíjense que en realidad son esos niños los que nos van llevando y orientando una ruta y luego la comunicación con los directivos porque pues sin ellos tampoco se pueden adelantar los proyectos ¿no? Bien voy alentando a los que van a hacer las conclusiones para que las vayan preparando por favor aquí la profesora Yolanda Bolaños nos dice me llama la atención que las niñas de muy corta edad expresen que un proyecto como este ha cambiado la forma de ver el mundo o que han aprendido a trascender ¿cómo ha logrado que sus estudiantes tengan esta madurez? Pues realmente pues yo no sabría no tengo la fórmula mágica para eso pero creo que que sencillamente es permitiéndoles como les decía hace un rato apropiarse de la manera correcta de los medios tecnológicos en la internet encuentran ustedes todo pero si ustedes no saben a qué fuente recurrir pues van a encontrar verdades a medias o verdades que no pueden responder a la inquietud que tenían nosotros desde la emisora pues hemos tratado de orientarnos a ellas a asumir la información que dan de una manera muy concreta pero sobre todo muy objetiva entonces cada cosa que ellos van a desarrollar pues pasa por un filtro implica que ellas que ellos los diferentes estudiantes hagan un esfuerzo por dar un insumo final obviamente en la parrilla encontramos programas que no están tan maduros como los que algunos como esas dos niñas que presente hoy ofrecieron y es obvio que ellas dos pues son dos niñas que son también destacadas dentro del que hacer comunicativo de la emisora pero los estudiantes nada más están a ellos alrededor lo importante es mantenernos comunicados conectados con ellos y responder sobre todo como lo dijo ahorita la profesora Patricia a los núcleos de interés que ellos trabajen en lo que realmente les gusta si yo lo pongo si yo pongo a Gabriela a trabajar en un contenido en un tema que a ella no le llama la atención seguramente no lo va a hacer bien y no va a poder trascender la información que va a asumir dentro de su haber para su proyecto de vida ahora vuelvo y repito pues en ningún momento aunque creo que Amaranta pues sí está bastante tocada por lo que tiene que ver con la comunicación social y el periodismo pero nuestro propósito ante todo es de orden pedagógico educativo y orientarlos sobre todo a que sean excelentes docentes el día de mañana ese es el propósito y lo importante como les digo es permitir que ellos naden en la piscina de la satisfacción que ellos desarrollen lo que quieren desarrollar para que puedan realmente conectarse con el proyecto y sentirse felices y satisfechos de hacer lo que están haciendo lo otro es darles el respectivo reconocimiento siempre y sobre todo mostrar lo que ellos hacen que nosotros cometemos muchas veces el error de que ponemos una tarea que resulta que ni siquiera la miramos el niño uno cree que no pero el niño se da cuenta cuando yo evalúo o cuando yo no evalúo lo que desarrolló nosotros estamos muy pendientes de darles a ellas siempre el respectivo reconocimiento como seres humanos y como parte del ejercicio comunicativo del emisor sí señor muchísimas gracias definitivamente los niños los chicos perciben absolutamente todo lo que uno hace y de ahí pues van siguiendo como el ejemplo de algún modo recordemos que el maestro trabaja en una escuela normal y pues la intención de las escuelas normales justamente es que todos los estudiantes pues sigan la profesión docente y creo que este ejercicio de la emisora pues ayuda mucho pues a ese compromiso pero también a una responsabilidad social de todos con el lenguaje con el con el que hacer ¿no? bien invito entonces ya para para ir cerrando para que tomen la palabra los estudiantes que están haciendo recogiendo las ideas clave de este encuentro entonces no sé si vamos como pidiendo la palabra los estudiantes que nombré anteriormente por favor porque veo que no no hay más preguntas entonces vamos a pasar ya a nuestra fase final por ahí estará Laura Tatiana Elizabeth Lilian por favor que por favor activen sus micrófonos y nos lean las conclusiones o el cierre muchas gracias Laura Tatiana por favor te escuchamos hola ¿y me escuchan? sí señora vale pues primeramente muchas gracias Aldema por estar aquí presente y habernos compartido sobre su proyecto curiosamente yo hace poco tuve que hacer una lectura sobre la creación de Radio Zutatensa y me parece que están muy ligados los proyectos solo pues que Radio Zutatensa es de tiempo atrás y este ya es una versión contemporánea también como decía la profesora Patricia pues va ligada a la parte de la pedagogía ya que es con el colegio normal y no pues me parece un proyecto excelente porque también como decía Aldemar se busca como ampliar a veredas este conocimiento y que gente que por lo general no tiene como esta oportunidad de educarse la va a tener por medio de estas redes de comunicación y pues nada felicitarlos y que ojalá siga creciendo y con mucha más fuerza y y no prácticamente sería eso gracias Laura Tatiana no sé si María Fernanda o o Diana o Estefanía por favor Jenny Paola gracias te escuchamos y luego va Diana gracias Jenny Paola bueno muy buenas tardes a todos me escuchan sí señora hola hola muy buenas tardes a todos y en especial al profesor Aldemar en especial pues es muy importante resaltar el papel que se está cumpliendo con respecto a los estudiantes es dar esa voz a lugares que quizás no son muy enaltecidos o muy reconocidos dentro de nuestro país y eso me parece muy fundamental ahora no sólo es a los estudiantes claramente me parece que dentro del proyecto no me parece no es claro que dentro del proyecto se incita de buena manera a los profesores a tener ese camino y proyección de ser un buen educador muchas palabras muchas veces decimos en pocas palabras que ser buen educador implica estudio pero de verdad se necesita como ese como sí como ese arte para poder desarrollar a muchos de los estudiantes o enfocarlos en su vida y pues en su diario vivir la verdad admiro muchísimo el proyecto que está haciendo profesora Aldemar y de verdad que espero que siga surgiendo y teniendo muchísimos frutos muchas gracias por darle muchas muchas gracias por darle voz a nosotros como profesores en ese proyecto listo muchas gracias Jenny escuchamos a Diana por favor bueno buenas tardes bueno en primer lugar agradecer al profesor Aldemar y a las chicas que hablaron pienso que es muy importante escuchar testimonios de lo que se ha hecho en cuanto al proyecto y quien más que las mismas estudiantes que se han visto beneficiadas por este proceso académico sean quienes puedan dar respuesta a un como al proceso educativo que ellas mismas han recibido y del cual se han beneficiado pienso que la propuesta pedagógica es muy eficiente ya que pues su objetivo se basa en dar respuesta y escuchar al núcleo el núcleo de interés pues de cada estudiante y pienso que la educación se basa en eso se basa no solamente en poner como nuestras ideas e imponer lo que nosotros creemos que se debe hacer sino se necesita escuchar el núcleo estudiantil que son quienes realmente conforman la parte académica no deja un lado a los docentes no deja un lado a la labor docente pero pienso que escuchar y poder ver el contexto y entender el contexto en el que cada estudiante se desenvuelve es esencial para nosotros como docentes dar nuestro como nuestro granito de arena ¿no? también pienso que es muy importante como el papel que mencionaba el profe al mencionar que muchos docentes sienten miedo a realizar cambios o a realizar nuevas ideas y que siempre se ven como obstáculos él mencionaba como tropiezos a nivel directivo o los mismos estudiantes hablando por recursos económicos o por estrato socioeconómico y cultural bueno distintas cosas que pueden afectar el aprendizaje y la enseñanza sin embargo pienso como mi compañera Laura lo mencionaba yo de igual manera leí el texto de Radio Sultatensa y los medios de comunicación son claves para la enseñanza y para el aprendizaje y no solamente como para infundir conocimiento pero también es un medio de compartir ¿sí? bueno cada uno de ellos aportan un poco a lo que nutre lo que es el núcleo estudiantil ¿no? y eso fortalece la institución y pienso que le da una relación de unidad a la institución como tal entonces pues ese es mi comentario y muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Diana queridos estudiantes pues fíjense ustedes como a partir de un proyecto pedagógico que seguramente inició en un aula de clase pequeñito pequeñito fue expandiéndose expandiéndose hasta tomar toda la comunidad educativa y hasta tomar seguramente también el la ciudad digámoslo así ¿no? o sea expandirse un poco más desde el aula hacia la institución educativa pero también hacia el mundo porque en este momento podemos decir que cualquier persona que quiera ingresar o conocer este proyecto en cualquier lugar del mundo pues lo puede hacer ¿cierto? ahí tenemos pues un ejercicio de formación muy importante en donde vemos como a través de la interdisciplinariedad así lo estoy leyendo ¿no maestro? a través de esa interdisciplinariedad pues convergen teorías de la comunicación teorías lingüísticas teorías pedagógicas para hacer posible la formación de un niño y una niña y también la provocación a los maestros para que se conviertan cada vez en mejores educadores ¿cierto? y todo este proyecto está atravesado pues por unas prácticas y esas prácticas son la lectura porque para hacer un guión hay que leer y la escritura porque también hay que escribir y la oralidad porque pues es el eje de todo el proceso comunicativo de este proyecto ¿cierto? y podríamos seguir hablando también de otros elementos de este proyecto como por ejemplo la educación integral ¿no? lo que en la Universidad de la Salle decimos educación integral humana y sustentable fíjense cómo en este proyecto se hace efectivo todo ese desarrollo sustentable en términos de valores de posturas críticas de trabajo con el medio ambiente de trabajo con la salud y cómo a través de este proyecto prácticamente todas las disciplinas se van articulando a través del ejercicio comunicativo ¿cierto? pero además de eso el maestro también nos dijo que había semilleros imagínense eso ¿no? o sea niños que ya empiezan a investigar ¿no? y a lo mejor posteriormente se quieren convertir en comunicadores y es un proyecto que inició con las uñas por decirlo de algún modo ¿cierto? un proyecto que inició sin muchos recursos pero que gracias a la fuerza del maestro y la articulación seguramente de otros maestros y niños y la comunidad educativa pues ha empezado a crecer y a potenciarse no sólo pedagógicamente socialmente sino también económicamente muchísimas gracias muchísimas gracias maestro por por permitirnos conocer por permitirnos conocer este proyecto y seguramente pues con con su correo que me voy a permitir escribirlo aquí por favor los quienes se quieran comunicar para continuar aprendiendo de esta experiencia pues para que lo puedan contactar por favor bueno doctora mi invitación nuevamente es a que por favor yo hago como todos los que hacen están detrás de las de las comunicaciones es a que por favor ingresen a facebook y se agreguen y nos empiecen a seguir lo mismo también en la página en en el canal de youtube que es radiogogic radiogogica tv ahí nos encuentran radiogogica tv en youtube y por favor pues nos siguen igual pues todos los links los tiene usted agradecerle la invitación e invitarlos a arriesgarse obviamente que hay errores no todo es perfecto y hay momentos también en que uno se cansa muchas veces que pasos en falso dificultades y eso es parte de cualquier proceso y de cualquier proyecto tenemos que simplemente estarnos siempre reinventando y tratando de sacar la energía de los amigos de los compañeros y primero que todo primariamente de los estudiantes entonces nuevamente muchas gracias por la invitación así es querido maestro muchísimas gracias y muchas bendiciones en estos tiempos en donde todos nos tenemos que cuidar y seguir cuidando muchas gracias y saludos para todos los que se conectaron más o menos tuvimos una asistencia de 105 707 personas no sé si la doctora Mary quiere añadir alguna cosa un agradecimiento como siempre simplemente Patricia y al profesor también me alegra haberlo conocido y como siempre un placer estas estas tardas me encantó nada más que hubieran podido estar unas alumnas divinas absolutamente dignas muchas gracias para ellas también también el director el director de la de mi institución estuvo creo que está no estoy seguro porque no tengo aquí visión pero estuvo todo el tiempo acompañándonos ah está todavía aquí estoy muchas gracias por acompañarnos que bien que sea super esto quedó grabado por CEPA quedó grabada y entonces vamos a poder tener público también eso para que para que lo puedan seguir escuchando otros interesados ¿no? ¿cierto Pati? Sí así es sí ya les compartiremos entonces a través de la de la fundación compartir esta esta producción por supuesto no sé si el rector quiera dirigir algunas palabras pues no pues aquí obviamente compartiendo con ustedes todo lo que se ha dicho y muy satisfecho también con todo la lo que Aldemar ha expuesto la emisora radiológica es un compromiso de todos hemos estado trabajando incansablemente en ella y es nuestro bandera de mostrar nosotros muy orgullosos de todo el trabajo que se realiza allí vale muchísimas gracias entonces voy a detener la grabación y pues nos despedimos de ustedes gracias